En Hechos Aislados, el fin de semana en Buga, dos mujeres fueron víctimas de la violencia. Una de ellas fue hallada sin vida por las autoridades en la sequía chamimbal al oriente de Buga. La cual presentaba puñaladas en parte de su cuerpo. También es materia en este momento de investigación. Tenemos ahí una información muy puntual que esperamos que nos dé como muy pronto darle ahí la captura del agresor de esta mujer. Una joven que fue también lesionada por arma de fuego. Hay cerca las instalaciones del Colegio Liceo Los Andes.